Un mega operativo ha permitido desbaratar una banda dedicada a la transmisión y también producción de material de abuso sexual infantil, Seba. Así es, Dani. Esto ocurrió en el día de ayer, específicamente en un operativo que se coordinó con autoridades, no solamente investigadores nacionales, sino también con autoridades de la Embajada de Estados Unidos e investigadores de ese país. Ya que intentan habitualmente desbaratar bandas que se dedican a la pornografía infantil. Ocurrió en 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mismo tiempo. Se coordinó para que al menos 78 allanamientos sean de forma simultánea en distintos lugares de nuestro país. Estamos hablando de operativos que, como decíamos, fueron en simultáneo y aquí en Mendoza hubo 4 de ellos. En Capital, Godoy Cruz y en el Departamento de las Heras. No hubo detenidos aquí en Mendoza, pero sí a nivel nacional. En total, vamos a ver en la siguiente placa, algunos números de este operativo. 8 imputados de los 21 detenidos, 70 allanamientos, más de 70 allanamientos, porque luego se confirmó específicamente que fueron 78. 14 provincias junto a CABA, más 2.000 dispositivos secuestrados. Cuando hablamos de dispositivos, por ejemplo, aquí en Mendoza hubo notebooks, PC, hubo también CPU, discos rígidos, pendrive. Son todos, fundamentalmente, aparatos electrónicos que tienen memoria en la cual se alojaban archivos. Se estima que son aproximadamente 12.000 archivos en todo el país, 5.000 solo de ellos en Buenos Aires y Ciudad Autónoma. La prueba fundamental que se necesita para, digamos, poder imputar después a las personas detenidas, Eva, ¿no? Así es, claro. En donde habría menores de edad siendo parte de abusos sexuales y de pornografía infantil. ¿Es diferente el delito cuando se comparten los contenidos a cuando se producen? Sí, todo es parte. Depende también la cantidad de archivos que se compartan, si están alojados en los dispositivos y, por supuesto, también si se trata de producción o de tenencia y tráfico de archivos de pornografía infantil. Obviamente que todo esto es grave y muchas veces de todos estos archivos se debe determinar si alguno de los detenidos se trata de pederasta, es decir, de un abusador sexual infantil. Hechos que están obviamente a la orden del día, que muchas veces estamos hablando de personas que son parte de la vida social y cotidiana de los distintos lugares. Tal es el caso, Dani, de Río Negro. En Río Negro ocurrió que uno de los detenidos se trata de un reconocido periodista de la televisión local que fue demorado por la justicia y que por estos momentos está siendo investigado. Se trata de este hombre de Canal 10 de Río Negro, en donde el propio canal tuvo que salir con un comunicado explicando que hoy por hoy se encuentra siendo investigado y que esperan que no esté involucrado, pero que evidentemente la justicia señaló uno de sus dispositivos como parte de este tráfico. Pero ¿cómo funciona la investigación? Ese es el punto fundamental y sustancial. Sí, y en eso te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Que en otras oportunidades también cuando se ha desbaratado bandas o se ha dado con pornografía infantil y aquellos que se encargan de producir y de traficar, ha intervenido un organismo de Estados Unidos. Existe un programa y una plataforma que está destinada a combatir este delito. Específicamente el operativo se llamó Red Federal en Alerta, pero tuvo acceso al ICA Coops por sus siglas en inglés y esta plataforma lo que permite es ver en tiempo real el tráfico de archivos, se suele decir que es cuando directamente persona a persona se hace la transmisión de estos archivos en grandes cantidades y que tienen que ver claramente con la absoluta clandestinidad en lo que se mueve. Porque aquí no estamos hablando de tráfico legal en Internet, sino de plataformas que son obviamente en el marco de la clandestinidad para intentar no ser detectadas. Pero ¿qué es lo que sucede? Los investigadores detectan direcciones IP, son direcciones electrónicas. Luego se solicita información a las empresas prestadoras de servicios de Internet o telefonía celular y de esa forma se llega a identificar a los titulares y a los domicilios. Luego se constata que en esos domicilios vivan dichas personas y se llega a la información previa que luego determina los allanamientos. Investigación aparte, se deberá determinar si son las personas demoradas y detenidas culpables o no de este delito. Pero evidentemente estamos hablando de algo que sucede en el día a día bajo las sombras en la clandestinidad y que configura muchas veces el horror de muchos niños y de muchos abusos sexuales que luego marcan la vida de las personas y que todos conocemos en Mendoza y en nuestro país. Es un delito mucho más habitual de lo que nosotros creemos. Y de mucha gente perversa que consume eso, que en definitiva es a donde va a parar justamente lo que es producto de este comercio. Y que al común denominador quizás de nuestros televidentes le parezca algo realmente fuera de la mente de cualquier ser humano. Claro, sí, obviamente. Difícil de entender. Gracias, Seba. A ustedes. Hacemos una pausa, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!